Ok, esto es cuando un juego lleva a su estudio a la quiebra de psicotaps, a darle. Hoy en día es casi imposible determinar qué juegos serán éxitos y cuáles no. A veces los fracasos... No estoy tan de acuerdo con esa afirmación. Hoy en día creo que es mucho más fácil que nunca saber qué juego va a ser un fracaso y cuál no. Por ejemplo, cualquier persona con un sentido moderadamente bien ubicado de lo que va siendo la estética y demás. Sabía que Concord iba a ser un completo y absoluto fracaso monumental, desproporcionado y putrefacto. Dustborn, Goodbye Volcano High, Unknown Night, Awakening. Poquito sencillo, ¿no te parece? Han sido las predicciones. Golu, que todo el mundo dijo, ¿por qué coño hay un juego de Golu? Y ahí va. Han habido otros juegos como No Man's Sky, es verdad, pero de nuevo, eso era antes. Estoy hablando de puros juegos modernos, de los últimos dos años, tres años. Así que sí, algunos de esta época. Por lo que, no, de hecho, vivimos en una época donde es bastante fácil saber si un juego va a ser o no una mierda. Hay excepciones, y por eso se llaman así, excepciones. Pero bueno, él ya está hablando de, pues, básicamente desde el principio de los tiempos jugabilísticos. Allí sí, allí sí se aplica. Pero en la actualidad, no, baby. Yo creo que hoy en día es muchísimo más fácil saber si un juego va a ser basura o no. No cumplen sus expectativas, y en estas instancias, alguien debe pagar el precio. Acompáñame hasta el final, cuando un juego lleva su estudio a la quiebra. Es tan común hoy en día. El último expreso fue un juego muy interesante. Creado por Jordan Mechner, la mente maestra del príncipe de Persia, el último expreso tenía un estilo de animación rotoscopio, y contaba la historia del misterio de un asesinato en el expreso Orient. Asumiré que es muy, muy viejo. Esta aventura de Brother Bund Software y Smoking Car Productions tenía un concepto tan clásicamente intrigante que es difícil creer que fracasó tan mal. Lo veo y... A ver, dime de qué año es. Porque esa animación, aun siendo rotoscopia, es... Es vomitiva, hermano. Es horrible. Esto no entra por los ojos, definitivamente. Intrigante que es difícil creer que fracasó tan mal. Lamentablemente, esto se debió al hecho que el personal de marketing de Brother Bund abandonó la compañía apenas semanas antes de que el juego fuese lanzado. Esto resultó en una campaña de marketing inexistente, significando que nadie sabía que este juego que tomó cuatro años largos en ser creado, si quiere... Es increíble cómo ese problema no solamente ha sobrevivido, sino que se ha expandido hasta la actualidad. Holy fuck. Hoy en día ya nadie sabe qué coño juegos, ni series, ni nada están lanzando las empresas. Es horrible. Asistía. El juego vendió tan mal que... ¿Sabían que va a haber una serie animada de Crepúsculo? Brother Bund fue forzado a vender sus recursos a The Learning Company, lo que permitió que el juego terminara descatalogado. El último expreso terminó siendo el único juego producido por Smoking Car Productions que cerró después del fracaso del mismo. Aunque el juego fue brevemente relanzado por Interplay unos años más tarde, esa versión también terminó descatalogada. Yo no es la música, pero... Ok, para la época la animación estaba decente por mi ojo, muy fervor. La franquicia de Epic Mickey era una anomalía interesante, ya que era una historia más oscura sobre el universo de Disney de la mente de Warren Spector, el creador de Deus Ex. Estos dos de por sí ya eran un emparejamiento tan raro que fascinó tanto a las personas que terminaron comprando el primer juego. Sin embargo, el interés aparentemente se desvaneció para el tiempo en que llegó la secuela. Epic Mickey 2 fue un fracaso abismal con reseñas muy divididas y ventas pobres que ni siquiera se acercaron a los pies de la precuela en términos de éxito comercial. Sí, había escuchado que Epic Mickey 2 fue una verdadera decepción. Y pues... Como resultado de las pocas ventas del juego, Disney supuestamente le dio a los empleados de la desarrolladora Junction Point dos meses fuera del trabajo. Muy poco después, fue confirmado que Disney decidió cerrar las puertas de Junction Point Studios por completo. Estudio de videojuego hace un mal título Disney, cagaste papá pa la calle. Star Wars no deja de lanzar fracaso tras fracaso fílmico, serie tras serie que les hace sangrar dinero Disney. Venga papi, la decimocuarta quinta novena es la vencida. Para cerrar las cosas en una nota más lamentable, parece que el cierre de Junction Point y el fracaso de la franquicia Epic... que la franquicia de The Marvels está siendo un absoluto fracaso, nadie le gustó la última película, nadie sabe ni siquiera de dónde se ven los personajes y que haya sido musical medio medio así una estupidez. Hagamos The Marvels 4. Eso seguro arregla las cosas. Mickey también puso fin a los planes de dos spin-offs. Uno se titulaba Epic Disney Racers, que tendría a docenas de personajes de Disney haciendo carreras al más estilo Mario Kart. El otro era un juego de estilo Epic Mickey protagonizado por el pato Donald. Tomando lugar durante una revolución violenta en Sudamérica, Sunset del estudio Tale of Tales era una experiencia única para el género de juegos de aventura. También se benefició de una campaña de Kickstarter extremadamente exitosa. Lamentablemente, al público general no pareció interesarle y no le tenían la misma pasión o interés a Sunset como las personas que le donaron en su Kickstarter. El juego terminó recibiendo reseñas muy divididas y solo... A ver... Es 1972 y una copa militar Roca de la Churia... No voy a leer. Divididas y solo vendió unas cuat... No voy a fingir que sé inglés. ...4 mil unidades en total. Un número que incluye las copias que recibieron los que aportaron en Kickstarter. Al haber gastado más dinero en el juego de lo que éste pudo recaudar y ser incapaz de recuperar esos costos a través de ventas, Tale of Tales tuvo que cerrar. A pesar de todo esto, los creadores del juego se esforzaron para mantener una actitud positiva y optimista después del cierre del estudio. En una publicación de blog que detalla el fin de Tale of Tales, sus fundadores Michael Samin y Aurea Harvey expresaron deseo de seguir adelante pero fuera de la industria de videojuegos. Ellos escribieron nuestra creatividad todavía arde fuertemente en nuestros corazones pero no pensamos hacer más juegos después de esto. Quizás el videojuego no fue el mejor medio para contar la historia que tenían en mente. Puede que haya sido eso porque de momento todo lo que estoy viendo parece que todo transcurre en lo que va haciendo el departamento de la chica. Pudo haber sido más una especie de walking simulator o una aventura más modernizada de un point and click. No sé, no lo he jugado así que no podría decirlo pero no parece que sea acción tripidante ni nada por el estilo o algo un poquito más desafiante ni nada. Solo es estás aquí por la historia quédate por la historia disfrutara que estaría bien pero para eso tenemos las películas ¿no? Los libros los cómics los mangas a Harvey expresaron deseo de seguir adelante pero fuera de la industria de videojuegos ellos escribieron nuestra creatividad todavía arde fuertemente en nuestros corazones pero no pensamos hacer más juegos después de esto y si lo hacemos no Hideo Kojima Hideo Kojima Productions sí algo así como este Death Stranding o seranos comerciales pero al menos Death Stranding todavía seguía teniendo esas cosas raras de Hideo Kojima no resistirse hola buenas noches Leo acabo de descubrir que en el Furry Fandom existen un tipo de furzona llamadas Ferrals que son animales no antropomórficos como por ejemplo perritos ameba como tú fuck you Haze parecía tener todos los dados en su contra en los meses antes de su lanzamiento el juego estaba siendo hypeado como el próximo asesino de Halo sí recuerdo se hizo una campaña enorme en torno a esta cosa la gente estaba pero loquísima por esto en otras palabras tenía zapatos muy grandes que rellenar incluso antes de que fue completado para en mi muy humilde opinión ningún juego que se presente como el tal killer resulta resulta completar su tarea todos suelen fracasar es una primera gran señal de que el juego está yendo por mal camino hacer lo peor como reveló el ex director Steve Ellis el equipo que hizo Haze estuvo bajo constante presión de agregar nuevas características al juego por parte de la distribuidora Ubisoft el juego tuvo varios retrasos al igual que una campaña de marketing muy particular no tiene la menor idea de cuantos esto es el Starcraft Killer escuchado básicamente desde desde que probé el pinche juego por primera vez ahí cuando tenía 9 o 10 años esencialmente esencialmente spoileó aspectos importantes de la trama el juego fue lanzado con ventas pésimas y reseñas abismales este título fue visto como una gran decepción especialmente después de todas las promesas que hicieron sobre cómo iba a cambiar al mundo de los videojuegos después de perder muchísimo dinero en el desarrollo de Haze el estudio Free Radical apenas podía mantenerse en pie después de que se les acabara el contrato con LucasArts que por cierto originalmente iban a ser los desarrolladores de Star Wars Battlefront 2 la compañía se vio obligada a cerrar desarrollado por Bizarre Creations y distribuido por Activision Dios recuerdan como en los 2012 2013 cada MOBA que saliera como este es el Dota 2 Killer o el League of Legends Killer absolutamente todos eran eso ninguno ha sobrevivido hasta la actualidad ninguno como Tower of Fantasy ah si el Genshin Killer ya lo recuerdo Blur era un juego de carreras con gráficos realistas y jugabilidad de estilo arcade imagina a Forza y Mario Kart juntándose ya claro salvo Dota y LOL que se mantienen hasta la actualidad pero me refiero a todos los demás que supuestamente habían venido a patar ese trasero ni recuerdan su nombre este es Blur suena como un éxito casi garantizado Blur recibió reseñas muy decentes pero las ventas rápidamente bajaron a niveles que ni siquiera Activision vio venir después de los decepcionantes números en ventas del juego Activision le hizo una excedencia laboral temporal a los empleados de Bizarre Creations mientras que la distribuidora supuestamente buscaba a alguien que comprara a la desarrolladora desafortunadamente el estudio fue cerrado definitivamente el cierre de Bizarre Creations Hero of the Storm era muy divertido pero no servía como un juego como un título competitivo también resultó en la cancelación de una secuela aparentemente épica de Blur que iba a incorporar mecánicas climáticas y hasta Power Ops tras unos meses del cierre de Bizarre Creations varios líderes del ex estudio compartieron palabras muy honestas sobre sus diferencias con Activision en un artículo se reveló que Activision interfirió en esencialmente todos los aspectos de la producción el ex director de Bizarre Creations aseguró que esta asociación afectó negativamente la moral del equipo que en cambio llevó a un producto final comprometido no hay palabras para describir el nivel de fracaso que fue APB All Points Bulletin APB fue un ambicioso MMO estilo GTA que precedió a Grand Theft Auto Online el juego estuvo en producción por unos 5 años y supuestamente costó más de 100 millones de dólares en otras palabras debía ser un éxito masivo o la desarrolladora Real Time Worlds iba a estar en grandes problemas después de varios retrasos el juego por fin fue lanzado y las reseñas fueron mediocres 4.3 bro que es esto APB juraría que había escuchado de algo por el estilo pero sin embargo APB también estuvo rodeado de polémicas por el embargo de reseñas forzado por Real Time Worlds Real Time le pidió a los críticos que esperaran una semana después del lanzamiento del juego para publicar sus retrasos esa es otra señal bastante es decir una señal bastante más una bandera roja casi carmesí de que la cosa está yendo bastante mal que es el hecho de que no hay pruebas antes del lanzamiento del juego no hay reseñas antes del lanzamiento del juego si tu juego está saliendo sin reseñas guarde el dinero para atrás tranquilo vaquero puedes esperar un poquillo no hay testeo si y esa es una estrategia bastante básica utilizada para pues conseguir la mayor cantidad de ventas posible antes de que la gente se dé cuenta de que el producto es basura y los indies estamos hablando ya principalmente de títulos más grandes los indies tienen suerte de si consiguen que Juanito de 20 mil suscriptores les pruebe su juego reseñas al final el juego no venteó lo suficientemente bien para recuperar el dinero que costó menos de 6 semanas tras el lanzamiento del juego la desarrolladora se declaró en bancarrota y despidió a la mayoría de los empleados menos de 3 meses tras el lanzamiento de All Points Bulletin Real Time Studios anunció que los servidores del juego cerrarían y que iban a descontinuar el soporte duro más que Concord eso al menos podemos decirlo del juego afortunadamente para los pocos fans el juego eventualmente fue rescatado y relanzado por Gamers First como APB Reloaded a ver me pregunto cuál habrá sido el este los elementos de roleo que habrá tenido el juego porque solamente se mostraba pelea 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 y eso está bien pero es un MMORPG hermano la palabra RPG también tiene que significar algo debe ser capaz de poder tener una zona tranquila con la que hablar con la gente y todo lo demás y es lo que hace que las personas se sientan tan este cariñadas con GTA V que te permite tener tus propios departamentos tu propio tu propio este básicamente tu propio territorio tus propios autos puedes tener tu banda etcétera etcétera está tan completo que puedes rolear de manera este brutal en ese lugar puedes hacer básicamente todo pero si en este juego solamente puedes disparar y conducir como un loco de un lado a otro pues tampoco tampoco trae tanto la franquicia del señor de los anillos está habríamos que ver también quizás el juego se salió con esas cosas pero simplemente no se lo promociona de la mejor forma porque todo el mundo queremos vivir una fantasía en un videojuego y si solamente vas a disparar y a lo loco pues mejor no voy a jugar un pinche shooter para que voy a destruir un MMO tan amada que se ha expandido a todos los medios posibles hay novelas originales adaptaciones de película exitosísimas dirigidas por Peter Jackson y varias aventuras grandiosas como Sombra de Mordor y el señor de los anillos online esto elevó los niveles cuando yo escuché que existía un señor de los anillos online te juro que pude escuchar la música de tururú 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 tú 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 ya estaba poniéndome mi casco de rojirri gritando ¡MUERTE! y luego me dijeron que había muerto decía la muerte de mis enemigos con tanta fuerza que el juego entero se murió ya había pasado en plan de ¡Sal de aquí World of Warcraft! ¡Fuera de aquí sucio, inmundo, asqueroso! ¡Tú! ¡Me voy un juego de ver... y ya está muerto! ¡Hola! ¡Hola Acerot! ¿Cómo estás? Soy yo ¿Me recuerdas? Excepción de los fans cuando el señor de los anillos Gollum fue lanzado en un estado repudente para ser completamente honesto las únicas personas mira me parece increíble como el fandom de Star Wars se ha podido al fin llevar en paz con el fandom del señor de los anillos porque antes se había una pequeña pelea porque ¿qué es mejor? ¿ciencia ficción o fantasía? y pues ¿cuáles eran los máximos representantes? Star Wars y por fan de ciencia ficción el señor de los anillos por la fantasía tenían sus pequeñas peleas en lo que iban haciendo los foros y todo lo demás pero con el tremendo tratamiento de mierda que están recibiendo ambos con la cantidad de industriales de bodrio que han tenido que comer por partes y bueno quizás un poco más dorido de Star Wars pero también lo que le están haciendo con el anillo de poder al pobre señor de los anillos pues ambos se han unido en el sufrimiento se han abrazado han dejado de lado sus diferencias y se están enfrentando juntos la época oscura ya no es una pelea de inválidos ahora es un tenemos que soportar esto juntos o moriremos el invierno viene Pulsivo centrándose en el hobbit corrupto favorito de todos su meta era mostrarle a los jugadores un nuevo lado del personaje icónico así que hasta cierto punto ambas franquicias han logrado lo imposible han logrado unir a la gente en odio y miedo se han convertido en el fear and hunger por lo que el sacrificio de esos millones y millones y millones de dólares no ha sido en vano supongo icónico jamás antes visto el personaje de por sí es una elección inusual para seguir a través de un juego entero pero ese es el problema más irrelevante del juego tras su lanzamiento gollum fue aplastado por las críticas ya que tenía incontables bugs crasheos y problemas técnicos incluso cuando el si está funcionando apropiadamente la jugabilidad de acción y sigilo tuvieron los huevos de lanzar un este un dlc que colocaba lo que iba siendo el lenguaje elfico y tu en plan ok ok los orcos van a hablar en elfico o gollum va a hablar en elfico cosa que no tendría ningún sentido como funciona eso no no los elfos que aparecen en ciertos niveles del juego de vez en cuando si estás atento y estás cerca puedes escucharlos hablar en elfico te lo juro literal si te quedas cerca de un de un guardia elfo esperas el tiempo suficiente y prestas atención vas a escucharlo hablar en elfico y que tal este otro pack de animaciones de gollum si gollum se queda quieto durante unos 5 segundos perseguirá a una mariposa 20 dólares no no son divertidas y la historia es muy poco interesante como para mantener la atención de los fans los problemas de gollum fueron tan severos que la desarrolladora da edelic entertain de todos los jodidos personajes del señor de los anillos que podrías llegar a contar una historia porque tenía que ser gollum suena suena horrible por todo vengan lo que les digo que vivos en una generación donde el mero hecho de que te cuenten ok este juego va sobre gollum ya cualquier persona con dos dedos de frente dices ok eso es una estúpida idea no como vas a hacer un juego sobre ese tipo no hace nada su gran misión es dar pena y ser el traidor final o sea vamos se disculpó públicamente por el estado del juego en su lanzamiento el juego fue un fracaso enorme y poco después de su lanzamiento da edelic entertainment detuvo o sea ¿tienen alguna idea de lo jodidamente largo y complejo que es el universo de Tolkien todas las batallas épicas que hay todos los momentos legendarios podían haber tomado algo de eso ya lo han hecho antes tenían buenos juegos si querían hacer un juego de infiltración podían haber tomado cualquier otra cosa de hecho yo hubiera hecho ¿cómo se llamaba ese personaje que para casarse con una chica tenía que viajar hasta el reino de Morgo y quitarle los Inmarillion de la corona para hacerse con ellos y solamente bajo esa circunstancia iba a poder casarse con la elfa que tanto amaba si querían veren gracias veren veren gracias si querían hacer un juego de infiltración ¿por qué no hicieron algo sobre eso? me imagino a los fans de Señor de los Anillos y de Star Wars todos juntos ocultándose en una cueva todos amontonados como pinguinos abrazándose mientras dicen aguanten hermanos recuerden la carga de los rojiligritas y la pelea de Anakin y Obi-Wan los anillos de poder y la neotrilogía no son reales si no los vemos suena más cool ¿verdad? tuvo el desarrollo de todos sus juegos planeados para enfocarse de nuevo puramente en ser una distribuidora Hellgate Londres fue el primer juego de Flagship Studios y se veía prometedor es una muy bonita historia de amor y para colmo tendrías una oportunidad de al fin mostrar a Morgoth que no ha aparecido tengo entendido en ninguno de los medios de momento ¿verdad? en los meses antes de su lanzamiento final creado por ex empleados de Diablo la aventura llevaba a los jugadores a un Londres futurístico distópico que fue invadido por fuerzas demoníacas nos ofrecía 6 clases diferentes un sistema de botín aleatorio un modo de un solo jugador cooperativo online y mucho más por desgracia la reacción de los jugadores fue negativa cuando si en sombras de guerra ah apareció en sombras de guerra ok fue lanzado con muchas críticas dirigidas a cuán repetitivas eran sus misiones y su combate también dividió a la comunidad un próximo parche elevó los niveles de frustración ya que borró por completo a varios personajes de los jugadores Flagship se metió en problemas adicionales no pasó eso eso hace poco en World of Warcraft que borraron por error un archivo que básicamente contenía los objetos en los bancos de todas las hermandades de un servidor y no saben cómo recuperarlo por lo que objeto de gente que ha conseguido a lo largo de años y años y años y años de de farmeo ya ya no están como van con eso cuando revelaron un modelo basado en suscripciones para el juego que fue con la actualización de la nueva expansión es verdad Fortunadamente rechazado por sus jugadores incluso los fans más dedicados no estaban seguros de que estaba incluido en la suscripción y que iba a ser accesible para los jugadores que no pagaran últimamente Flagship fue incapaz de financiar el juego consistentemente y tuvieron que cerrar sus puertas Hellgate Londres fue comprado por la distribuidora coreana Handbitsoft que redesarrolló el juego y eventualmente lo distribuyó solo para que una vez más recibiera reseñas mixtas hay juegos que simplemente el core mismo ya está demasiado malogrado como para intentar arreglarlo nunca fueron un concepto interesante en el gameplay como para realmente hacerles un lavado de cara y ya está y eso ha sido todo amigos supongo que es normal que les cueste aceptar ese tipo de cosas tomando en cuenta todo el dinero que le han dado pero es que simplemente hay algunos sistemas que no son divertidos pueden sonar divertidos en el papel y funcionar allí hasta cierto punto pero ponerlo ya en lo que va haciendo la computadora o en el sistema no viejo no espero les haya gustado este y siempre puede pasar el hecho de que tú haces algo y luego aparece Timmy que hace algo diez mil veces mejor exactamente con el mismo sistema que tú has puesto y es en plan porque voy a probar tu cochinada cuando ese otro tiene yo que sé ambrosía de los cielos ahí va si fue así por favor déjenme su like es algo también que pasa hoy en día bastante que muchos juegos comen demasiado quizás demasiado de otros títulos y es en plan de comes tanto de este otro título que para qué voy a jugarte a ti cuando lo podría jugar al otro que lo hace mejor a trabajar en más tops como este los espero muy pronto adiós y pues otros solo jódete no tienes publicidad muerto voy estás muerto voy así adiós que te vaya bien bueno psicotops si crees que estoy haciendo mal uso de tu batería de hermano me viste si lo borro sin pero ni nada al instante